Encuentra nuestra familia, y a nadie que nos vamos a sanar. Esta es cuando nacemos los niños más. Las vencieras en la que nosotros nos volvamos a traer. Nosotros les llevamos a una gente como paraungir this. En la que nosotros nos volvamos a traer un vistazo. Nosotros volvamos a construir una vida con esta vida. Taita Carnaval Es el momento de despertar del pacha Donde el Taita Pujlay Juego Y la comida ritual Son los Japiglin El que agarra Y facilitan el reordenamiento Y la ciclicidad del pacha Carnavalico y conampa Carnavalico y conampa Carnavalico y conampa Cargo tan pasa a sacco Alaba ser caspa y cropata Orojo sacco Conbedo tapasa sacco Teh titan ruas sacco Perigo sopa Taita y octan pasa sacco Chay teh titan Chay barakusapen mekongo Kaina liu preparar Spang carnaval Impitanakongo Llepaya ambara Dolce mantkhalaikus Alaba ser mantkhalaikus Hasta dolce Wasing wasing Campo patap suño Mungkangka Mungkangka Sampung Alaba serba Puri mungkha Capitan Nirkun Iskile Con Hina Y Gitar Rukun No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no.